Hoy va esto de velocidad endiablada, Miguel Ángel en una barca, yo en este tractor, fíjate que yo no me puedo despeinar si no me despeinaría, porque fíjate la velocidad que alcanza este tractor que tiene más de 40 años, una auténtica reliquia, pero bueno, ya ves que para la labor que nos ocupa va estupendamente. Estamos sembrando pimientos, como tú dices, y es que aquí en esta zona, en Extremadura, se cultivan los mejores pimientos del mundo, lo decimos con la boca grande porque nos sentimos orgullosos de ello. En orillas del Tietar, en estas vegas extensísimas que tenemos en la comarca de La Vera, estamos en el término municipal de Collado de La Vera. Y ya veis, es un trabajo, bueno, que mezcla el trabajo manual artesanal con este caso la mecanización. Aquí poniendo estos plantones en esta pinza, fíjate, esto da vueltas, lo que hace el tractor es hacer el surco y lo va colocando. Hay una distancia, nos decían, de 27 centímetros más o menos, ¿verdad? Entre planta y planta. ¿Por qué esa distancia? Porque el pimiento hay que ponerlo más juntito que el tabaco. Más juntito que el tabaco, ¿vale? ¿Y ves? Bueno, ¿me dejas hacerlo a mí y me enseñas cómo se hace? Venga, tengo tu sujeto al micrófono. Bueno, mira, estos huecos que nos estamos dejando libres van detrás Alejandro para solventarlo, ¿vale? Esto es muy fácil, ¿no? Se pone aquí, se sujeta a la raíz. A ver, a ver, a ver. Oye, y en carne lo hizo muy bien con las tomateras. Ah, sí, aquí, aquí. Ahora sí. Yo me estoy dejando, sí, sí, yo me estoy dejando muchos huecos libres, ¿eh? Sí, me estoy dejando muchos, lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, que ya son expertas. Ahí estamos, venga, ahí. Bueno, ya está. Lo que decimos. Vamos a bajarnos de aquí. Mira, a ver si no me caigo, que no, hombre, que no, que es muy fácil. Para ver a Alejandro cómo está llenando esos huecos que nos dejamos, fíjate, ¿eh? Eli lo hace mucho mejor. Eli va poniendo en cada pinza una planta. O sea, yo le estoy dando trabajo a Alejandro. Alejandro, yo te he dado trabajo, macho, ¿eh? Sí. Te ha bajado muchos huecos. Sí. Bueno, bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí. ¿Cómo se hace? Venga, vamos a... Yo también voy a doler un poquito. Aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? A mitad. Aquí, en el medio. Venga, ahí en medio. Aquí, mira, ya me han enseñado, ¿eh? Se hace el agujero, metemos el planta y luego volvemos a taparlo con, ¿verdad? Con la tierrita. Oye, Manu. Apretando un poquito, ¿vale? Alejandro, ¿cuánto tenéis aquí de extensión? Eh, aquí, en el trozo de este de pimiento, cuatro hectáreas. ¿Cuatro hectáreas? Uy, cuatro hectáreas, una hectárea. Una hectárea. Una hectárea, una hectárea. Eso es. Más luego, cuatro, tres por ahí. Y cuatro de tabaco. Eso, cuatro hectáreas de tabaco. Dime, Lola. Bueno, que os estaba viendo hacer ese trabajo ya que es manual y viendo a Alejandro. Eso es durísimo, eso acabas deslomado. Sí, sí, acabas deslomado. Bueno, nos dicen además que estas jornadas son maratonianas. Dicen que en esta hectárea de pimiento han tardado solo día y medio en terminar de plantarla. Ya están terminando ya, eso les queda ese surco que vemos ahí. Pero claro, porque son jornadas, como decimos, de 10, 12 horas, ¿eh? O sea, que sí, que es un trabajo bastante cansado. Pero bueno, tiene también su misterio, tiene su recompensa, porque como decimos, ahora vemos esta mata verde, ¿eh? De aquí van a salir esos pimientos, ¿eh? Luego veremos un pimientito, claro. La comarca de aquí de la Vera, que de verde pasará a rojo, se convertirá en ese oro rojo que tenemos aquí este pimiento. Mira, aquí viene Jackie, Jackie también es muy listo. Él sabe que no tiene que pisar las plantas, ¿eh? Bueno, vente para aquí, Eli, vente para aquí. Para lo que quito el tractor. Porque, María Jesús, fíjate, ¿eh? Eli, poniendo las plantas, Alejandro ayudando. Luego tienen otra hija, que es más pequeña. Toda la familia. Bueno, está poniendo sus cosas. Pero, mira, María Jesús, la tía, ¿eh? Conduciendo el tractor, porque nos dicen que esta labor, esta labor no es para nada habitual aquí en esta comarca. ¿Verdad, eh? ¿Pero Jesús, voy a poner para aquí? ¿Qué te dicen a ti cuando te ven conduciendo el tractor? Pues, que eso no lo suelen hacer las mujeres. Mira, pues eso es mentira, fíjate. Tú estás demostrando que son mentiras. ¿Por qué no? ¿A quién estamos? ¿Quién dijo miedo? Pues ahí lo está haciendo ella estupendamente. No nos queda otra. Seguí tirando. Muy bien. Una mujer luchadora que se quedó viuda muy joven y que, bueno, pues está sacando adelante su familia con esta labor tradicional. Eli, cuéntame, porque esto también lo hacéis vosotros, ¿verdad? Estos plantones no se comprarán así. Todo lo hacemos nosotros. Nosotros echamos la turba. La turba que es la tierra. Que es la tierra. Luego echamos la semilla. Y luego la... Le damos calorcito. Luego le damos calor. Y después que está la planta ya un poquito fuera, se mete en el invernadero con agua, en una balsa de agua. Y ahí la planta va creciendo solo. Y obtenemos unas bandejas como estas. Sí. Y esto es lo que luego, una por una, a la querrita. Una por una, a ponerla. Muy bien. ¿Verdad, chicas? Arranca el tractorcito. Vamos a plantar estos pimientos que de aquí a septiembre, octubre, se convertirán en pimentón. Alejandro, ¿a cuántos compran el kilo de pimiento? Una media de 3,20. Eso es muy poco, señores empresarios. Eso es muy poco. Más, más. Hay que pagar más. Hay que pagar más. Esta gente que trabaja muchísimo. Dependiendo del año. Dependiendo del año. De la demanda. Que sea un año bueno. Que sea un año bueno. Y que además se están poniendo el mapa de Extremadura en todo el mundo gracias a un producto que está en las cocinas de todo el planeta. Que sea un año bueno, que lo necesitan y que...